Este sentimiento Llegas a mi vida, pintando mi universo Eres mi reflejo, mi esencia, mi centro Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dices tanto tu mirada Yo por ti camino al fuego Y si dices ser de Venus, te lo creo Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves las cosas que no veo Vidas paraleles Una misma dirección Dos gotas de lluvia que caen del mismo cielo Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dices tanto tu mirada Yo por ti camino al fuego Y si dices ser de Venus, te lo creo Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves las cosas que No veo No veo No veo Yo por ti pierdo la calma de tu mirada Y no me dices nada No, no, no No me dices ni una palabra de cariño O algo me llene Yo por ti pierdo la calma de tu mirada Y no me dices nada Ni un beso ni una caricia Yo no siento nada Yo por ti pierdo la calma de tu mirada Y no me dices nada Y no me dices nada Nada, nada, nada de nada Agua, que me quieres Ey mami El mismo de siempre Che iguales Yo por ti pierdo la calma de tu mirada Y no me dices nada Un beso y una caricia Es lo que pido yo por tu amor Yo por ti pierdo la calma de tu mirada Y no me dices nada Dime Algo que me haga sentir un poquitico de amor Alberto Caicedo Gracias mi hermano Algo que me haga sentir un poquitico de amor Yo por ti pierdo la calma de tu mirada